Está muy grueso, es hasta complicado, preocupante, pero a pesar de que después del muy mal desempeño que tuvo el presidente Biden durante el debate presidencial frente a Donald Trump, a pesar de ese deterioro que exhibió debido a su edad, a su avanzada edad, y a pesar de que muchas personas, muchos comentócratas, políticos detrás de cámaras, autoridades incluso en el anonimato, aseguraron que el Partido Demócrata revisaba la posibilidad de sustituir al presidente Biden para buscar la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre. El presidente Biden dice que no se va, y que no se va, y que no se va, y que no se va a ir. Y mire, la agencia Associated Press tuvo supuestamente acceso a personas muy cercanas al presidente Biden, y esto le dieron a conocer a Associated Press, esto ya está, mire, publicado como cable de Associated Press, que lo ven distante, senil, confundido, olvidadizo. Es un cable que firman Colleen Long, Zeke Miller, Michael Balsamo, Amer Mahani, y Sylvie Corbett. Dice, la conducta del presidente Joe Biden a puerta cerrada en el despacho VAL, en el Air Force One, que es el avión presidencial, y en reuniones por todo el mundo, es descrita de la misma manera dúplice por quienes lo ven habitualmente en acción. A menudo es agudo y atento, pero también tiene momentos, sobre todo a última hora de la tarde, en los que sus pensamientos parecen desordenados y se queda a medias al hablar o parece confundido. Los problemas ocasionales de concentración de Biden, dice Associated Press, pueden no ser inusuales para alguien de su edad, pero a sus 81 años y en busca de otros cuatro años en la Casa Blanca, los momentos en los que está fuera de juego han adquirido una nueva resonancia tras su desastrosa participación en el reciente debate contra el republicano Donald Trump. De cara a cara del 27 de junio, alarmó a los demócratas y a sus patrocinadores, en parte porque Biden pareció mucho peor que en los momentos casi rutinarios en los que es menos agudo. Y esto ha suscitado dudas sobre si está preparado para una campaña que solo va a ser más hostil y si puede gobernar eficazmente otros cuatro años en caso de ganar. Entendemos las preocupaciones, lo entendemos, dijo esta semana la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jampier, pero insistió en que Biden no tiene intención de apartarse de la campaña. Y bueno, dice, este reportaje de Associated Press, dice, se basa en entrevistas con dos docenas de personas, es decir, 24 personas, aproximadamente más de dos docenas de personas que han pasado tiempo con el presidente en privado, algunas de las cuales mantuvieron en el anonimato, se mantuvieron en el anonimato para hablar de interacciones que no estaban destinadas a hacerse públicas. ¿Cómo es en privado? Es como suele ser en público, cambiante. La forma en que Biden actuó en privado, según los analistas más asiduos, suele coincidir con la forma en la que lo hace en público. En ambos contextos puede mostrarse dominante un día y vacilante en otro. Un día después del debate, la voz de Biden en un mítin en Carolina del Norte era enérgica. Su mirada alerta, su discurso seguro. A medida que hablaba, los vítores llenaban la sala. Les doy mi palabra de Biden. No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que pueda hacer este trabajo, dijo a sus simpatizantes. Porque, francamente, hay demasiado en juego. A pesar de todo, la preocupación pública por la actitud de Biden para otros cuatro años ha sido persistente. En una encuesta realizada en agosto de 2023 por The Associated Press, NORC Center for Public Affairs Research, el 77% de los adultos estadounidenses afirmaba que Biden era demasiado viejo para ser eficaz durante cuatro años más. No solo lo decía el 89% de los republicanos, sino también el 69% de los demócratas. Los asesores de Biden han rechazado durante mucho tiempo los cuestionamientos sobre su edad, pero ahora reconocen que el declive es innegable. El debate ha obligado al presidente a reconocer de forma más directa las limitaciones de su edad cuando antes no les daba importancia. Tras una deliberación interna en el seno de la campaña, la Casa Blanca anunció el martes una aparición pública. Biden será entrevistado hoy por George Stephanopoulos en la cadena ABC. El presidente añadió un viaje a Wisconsin el viernes. Por cierto, qué bonito es Wisconsin. Don David, si puede, este fin de semana irse a dar una vuelta allá a Wisconsin. Híjole, tantos lugares a los que uno puede ir a acampar ahora en el verano. Se lo recomiendo, don David, se lo recomiendo. O puede ir a darse la vuelta allá a Madison, Wisconsin. La capital está re bonito ahí, pero bueno. El presidente añadió un viaje a Wisconsin el viernes, o sea hoy, a lo mejor se lo encuentra por ahí don David, y se dirigirá a Filadelfia el domingo. Además, ofrecerá una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington la próxima semana. A los elegos de Biden les preocupa que el próximo inevitable paso en falso, aunque no sea la de la magnitud de su desastre en el debate, resucite las dudas de los votantes sobre la idoneidad del presidente por el cargo. Pero bueno, pues citan estas fuentes que también causas de su deterioro podrían ser estos extenuantes viajes al extranjero, el trabajo, el estrés, y pues usted sabe lo que debe de ser el tener en sus hombros una presidencia como la de los Estados Unidos o México. Hemos visto ahí al presidente López Obrador, pero él es mucho más joven, por cierto, el presidente López Obrador es 10 años más joven, más de 10 años más joven que el presidente Biden. Entonces, pues, ahí está, ahí está, esta situación tan comprometedora. Por cierto que anoche, y seguimos en el mismo, no me vayan a cambiar, por favor, el presidente Biden le dijo a sus simpatizantes en un encuentro ahí en la Casa Blanca que no va a ninguna parte. Mire, reporta por ahí el periódico La Opinión, donde este servidor escribe sus columnas, que mientras en la Casa Blanca se vivía la celebración del Día de la Independencia el 4 de julio en un ambiente de fiesta y acompañado a simpatizantes, el presidente estadounidense Joe Biden vivió una tarde menos tensa y aseguró que se encuentra listo para seguir en su camino a la reelección, comentan en la opinión. Así, el mandatario realizó una barbacoa en los jardines de la Casa Blanca cuando fue interrumpido por simpatizantes. Sigue en la lucha, te necesitamos, contestó. Confía en mí, no voy a ninguna parte. Trust me, I'm not going anywhere, les dijo. El mandatario lleva varios días respondiendo a preguntas en privado y en público sobre si será capaz de afrontar el segundo mandato a sus 81 años y si está en condiciones de vencer al expresidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Y mire, este, trust me, I'm not going anywhere. Confía en mí, no voy a ninguna parte. Pues es también una declaración política. Yo, mire, espero que verdaderamente el presidente Biden reconsidere, el partido demócrata reconsidere, porque las encuestas son muy claras. Ya está ganando Trump por seis puntos. Y seis puntos es muchísimo, ¿eh? Se lo decíamos en las elecciones en México que, bueno, ahí la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a Xochitl por 30, que era ya algo avasallador. Pero al hacer, mire, al hacer los análisis, le planteábamos cómo es que cualquier experto o experta en estadística, en probabilidad, cualquier analista de datos, cualquier científico de datos, le podría a usted decir que uno, dos, tres puntos definen una elección, pero se puede cambiar ese resultado en cualquier momento, ¿no? Es un resultado muy par y es un resultado que es cambiante. Uno, dos, tres y hasta cuatro puntos, ¿no? Pero ya cinco, seis, siete puntos definen una elección, ¿eh? Definitivamente diez, ya. Es algo inamovible, ¿no? Por eso es que decíamos que Xochitl estaba perdida desde el principio, porque la doctora Claudia Sheinbaum le volvía a ganar por 30 desde el principio, ¿no? Entonces, diez ya es inamovible, ya es un, es, es un, pues, un abismo, ¿no? Incontestable, si se le puede decir así. Y aquí esos seis puntos, aunque definen una elección, sí se pueden retomar. Se ha hablado de cómo es que después de este debate el presidente Trump le iría ganando al presidente Biden por seis puntos. Y cómo es que, en todo caso, al hacer los cómputos y las encuestas, la única que, de acuerdo a las encuestas, podría vencer a Trump es la señora Michelle Obama, ¿no? La única. Entre todos los gobernadores que, por cierto, pues, ya le ofrecieron a Biden su apoyo, ¿no? Así que, se lo digo porque hay otra nota muy dura. reporta por ahí la revista Proceso que en privado Barack Obama se dice preocupado ante la posible victoria de Donald Trump. Miren lo que son las cosas. El presidente Obama, quien, pues, hubiera tenido en su momento al presidente Biden como vicepresidente, reporta a la revista Proceso que en privado, bueno, él se siente preocupado ante una posible victoria de Donald Trump. Dice Proceso El expresidente Barack Obama se dijo preocupado por una eventual derrota de Joe Biden frente a Donald Trump en los comicios del próximo noviembre, reportó el diario The Washington Post. El diario reportó que Obama expuso a sus aliados su preocupación sobre la reelección de Biden, ya que teme que su partido no pueda derrotar a Trump, lo cual supuestamente también habría señalado a Biden en varias ocasiones. Fuentes Anónimas dijeron a The Washington Post que en junio pasado Obama señaló las fortalezas políticas de Trump durante un almuerzo en privado con Biden, seguidores intensamente leales, un ecosistema de medios conservadores favorables a Trump y un país profundamente polarizado. Durante ese almuerzo, Obama también prometió ayudar a Biden con su campaña, pues tiene que, ¿no? De acuerdo con ese mismo medio, Fuentes Anónimas revelaron que Obama ha confesado sus preocupaciones a sus aliados en privado, aunque de forma pública ha mantenido su apoyo hacia el actual presidente, incluso después de su actuación en el debate organizado por la cadena CNN. Efectivamente, después del debate, Obama pues emitió ahí un tuit en el que le daba todo su respaldo a Biden. Y esto, mire, insisto, esto sí sería propositivo porque frente a las cámaras, el Partido Demócrata, los gobernadores, los políticos, pues que están afiliados o que son aliados del presidente Biden, dicen, no, 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 no va a renunciar, nos quedamos con él, pero son políticos. Y acuérdense cómo las opiniones políticas son cambiantes de una a otra, así, ¿no? de pronto dicen una cosa y a la mera hora pues salen ahí con con sus sorpresitas. Así son los políticos, ¿eh? Así son los políticos. Y mientras vemos ahí un Obama que para guardar las apariencias apoya a Biden, se reporta que en privado, bueno, pues está preocupado de que pueda perder con con Trump. Y pues oiga, la verdad es que él ahí en casa podría definitivamente presionar a su señora para que por Estados Unidos, por la gente, trate de vencer a ese orangután anti-inmigrante, anti-mexicano, racista, clasista, que nos quiere poner en campos de concentración, que nos quiere poner a pelear como gladiadores, que cree que nosotros envenenamos la sangre de los estadounidenses blancos que nos quiere deportar de forma masiva por el país, la señora Obama debería agarrar pues pues la onda y decir vámonos, vámonos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con todo esto, le pido al equipo que nos grave porque